Hola, bienvenida, bienvenido. A otro programa más del canal de Amenofis, hoy vamos a hablar acerca de la energía libre de la éter a través de la energía radiante y de su posterior descubrimiento por el ingeniero eléctrico Nikola Tesla. Hoy vamos a tocar algunos aspectos importantes en lo que respecta a la energía radiante y vamos a ver cómo fue que Tesla pudo vislumbrar su objetivo a través de un delicado experimento propuesto por un experimentador, del cual Nikola Tesla hizo uso de su observación que luego replicó en su laboratorio con grandes y amplios éxitos. Así que, bueno, sin más palabras, te dejo con la historia. La mayoría de las personas con las que me he topado en estos años de investigación sobre ciencia oculta siempre argumentan que los términos científicos esgrimidos En los libros que hablan de Tesla son demasiados complejos y científicos para ser entendidos por mentes normales. Cuando no es esto, se escudriñan en que el idioma está en inglés o en otro y que no lo entienden. Este video, por su simplicidad expositiva sobre los descubrimientos de Tesla, ha dejado de ser ya su excusa. Las teorías de la conspiración con el tema particular de Tesla ha convertido un tema científico en un tema mediático, populista, conspirativo, con medias verdades que han enterrado la verdad de Tesla, igual que la ciencia oficial. La más increíble verdad de toda nuestra historia científica, Tesla descubrió que la electricidad está compuesta de dos componentes. La electromagnética que todos conocemos, y otra componente estática y fría, cuyas propiedades superan en mucho a todo lo que se ha dicho comúnmente. Algo que este video que presentamos no se cansa de repetir y criticar. Jean-Claire Maxwell predijo la posibilidad de que existieran ondas electromagnéticas y en las discusiones teóricas diseñadas para ampliar sus consideraciones matemáticas, Maxwell preguntó a sus lectores qué consideraban como posibilidades, dos tipos diferentes de perturbaciones eléctricas que pudieran existir en la naturaleza. La primera de estas lidiaba con que fueran ondas eléctricas longitudinales, un fenómeno que requería de gradientes de concentraciones de líneas de campo electrostático. Estas densas y raras pulsaciones de campos electrostáticos necesariamente demandaban de una propagación unidireccional y cuyo vector tuviera una propagación fija y que siguiera dichos gradientes. La única variable permitida en la generación de estas ondas longitudinales era la concentración de las líneas de campo, que es a más concentración, mayor flujo. Es el concepto de gradiente el mejor ejemplo. Por ejemplo, esta subsiguiente propagación a través de las líneas de campo electrostático produciría picos de carga pulsantes que se moverían en la dirección concreta de dicha gradiente. Estas ondas eléctricas sonoras, las ondas de sonido son así longitudinales y siguen los gradientes de presión, fueron desechadas por Maxwell, que concluyó que tal condición era imposible de producirse en concreto. Por Oliver Havisid, que fue el hombre que reformuló las ecuaciones de Maxwell, y finalmente por Lorenz, que escribió la famosa contracción, que fue la base de la relatividad especial. Su segunda consideración lidiaba con la existencia de ondas transversales electromagnéticas. Esta requería de que las rápidas alteraciones del campo electromagnético, en este caso no electrostático, sino una combinación de ambos, magnético y eléctrico, se produjeran, en este caso, a través de un eje fijo. Las líneas eléctricas que se esparcían, supondrían que se atan desde hasta, bajo su propio momento, transcripción literal que viene a decir en todas direcciones a partir de un eje o punto. A la velocidad de la luz, desde dicha fuente, las fuerzas correspondientes, duplicados exactos, de las alteraciones producidas en la fuente, deberían de poder ser detectadas a grandes distancias. Así que Maxwell exhortó a que los experimentales buscaran estas formas de onda, sugeriendo posibles vías para conseguir tal objetivo. Así que la búsqueda de estas ondas electromagnéticas empezó. Pero mientras se esforzaba hacia encontrar la mejor forma de identificar estas ondas eléctricas, Tesla fue bendecido con una observación accidental, que cambió para siempre el curso de sus investigaciones. En sus propios intentos de conseguir algo en lo que Hertz había fracasado, Tesla desarrolló un poderoso método con el que esperaba generar y detectar verdaderas ondas eléctricas. Parte de su aparato requería de implementación de una gran y potente banco de condensadores cargados a muy alto voltaje. Esta batería condensativa cargada a muy alto voltaje era posteriormente descargada a través de unas varas cortas de cobre. Las chispas y explosiones que salían producían varios fenómenos que impresionaron mucho a Tesla y que excedían en mucho la potencia de cualquier dispositivo eléctrico que Tesla hubiera visto y concebido antes. En la época anterior conocida por la ciencia oficial, en la que descubrió la corriente alterna e investigó a alto voltaje y a alta frecuencia. Estas chispas abruptas a las que Tesla calificó de descargas disruptivas, se encontró que eran capaces de explotar los cables convirtiéndolos en vapor. Pero esas fuertes ondas eléctricas de choque impulsadas se podrían notar físicamente, ya que golpeaban literalmente la parte delantera del propio cuerpo de Tesla durante los experimentos con gran fuerza. Sorprendido por este efecto físico, Tesla se intrigó en sobremanera. Por el contrario, más bien como disparos de un extraordinario poder que no de chispas eléctricas se tratara, Tesla se volcó completamente en este nuevo estudio, y aquí empieza la parte en la que la ciencia oficial desconoce, que estos impulsos eléctricos producían efectos que hasta la fecha se asocian comúnmente a los efectos electrostáticos producidos por un rayo. Los efectos explosivos le recordaban a sucesos similares a los observados con generadores de corriente continua de alto voltaje, los famosos dínamos. Una experiencia tristemente familiar para los trabajadores e ingenieros de las centrales, el cierre de un interruptor en una dínamo de alto voltaje que a menudo traía una descarga brutal, se creía, era el resultado de la carga estática residual. Tesla sabía que el extraño efecto de pico abrupto sólo se observaba en el instante mismo en que las dínamos eran conectadas, tal y como ocurrían las descargas explosivas que había visto en sus condensadores. Aunque los dos casos eran completamente diferentes, ambos producían los mismos efectos. Esta descarga abrupta que aparecía de manera instantánea y brevemente al conectar las dínamos, aparecía súper concentrada a lo largo de las líneas eléctricas. Tesla calculó que esta concentración electrostática era varios órdenes de magnitud mayor que cualquier voltaje de ninguna dínamo le pudiera proporcionar. Estos picos, por tanto, eran de alguna manera amplificados o transformados, pero... ¿de dónde? A pesar de estas grandes ideas que este estudio estimulaba y ponía encima de la mesa, Tesla vio una aplicación práctica que nunca se le había ocurrido. En consideración a este efecto experimentado en la dínamo de sobrecarga, sugirió un nuevo aparato experimental. Era algo que podría superar a su batería capacitiva de condensadores, en la búsqueda para encontrar estas ondas eléctricas. Un simple generador de corriente continua de alta tensión suministraría su fuente de campo eléctrico. Tesla entendió que la resistencia de las líneas o de sus componentes vistos desde la dínamo tendrían que ser una barrera, que las cargas les resultaría imposible de penetrar. Esta barrera es la que haría que se produjera este efecto bunching. Las cargas electrostáticas eran literalmente detenidas durante un breve instante por la resistencia de la línea, una barrera que sólo existía durante esos breves milisegundos en los que se le daba al cierre del interruptor. La súbita aplicación de una fuerza en contra de esta densa barrera virtual apretaba las cargas hasta una densidad imposible de obtener con condensadores ordinarios. Era el impacto contra esta barrera resistiva lo que la convertía en este anormal estado electrodensificado. Y esta era por tanto la razón que postuló Tesla por la que los cables conductores en sus experimentos a menudo explotaban. La analogía con la energía y los motores de vapor era inevitable. Los grandes motores de vapor tenían que ser valvuleados con mucho cuidado. Esto requería de la pericia de operadores con mucha experiencia, que supieran abrir el motor sin romper los vasos y causar con ello una explosión mortal. Si se hacía demasiado pronto, incluso una máquina de vapor de gran capacidad podría explotar. El vapor de agua tenía que entrar en el sistema de manera suave, hasta que comenzara a fluir suavemente y, poco a poco, a través de todos los orificios, conductos y componentes. También en este caso se producía un efecto de choking, literalmente asfixia, de manera que un sistema de alta capacitancia se comportaba como una gran resistencia a cualquier aplicación de una fuerza repentina y sostenida. Los experimentos que se hacían sobre la tecnología de Tesla en el mundo académico seguían fijados todavía aún en su anterior descubrimiento de las corrientes alternas de alta frecuencia, aunque Tesla se encontraba solo, estudiando exclusivamente estas abruptas descargas impulsantes. Tesla conseguía hacer explotar sus condensadores de una forma que no se había observado ni experimentado jamás. Cada componente fue aislado con cuidado, aplicándole barras de goma, aislante y otros sistemas, que garantizaban su completo aislamiento. Tesla había observado máquinas electrostáticas con muy buena capacidad para aislar eléctricamente metales, pero esta manifestación superaba la que produciría la carga de un alambre por el cierre instantáneo del interruptor. Este efecto producía saltos de carga, fenómenos nunca vistos antes por Tesla, por su inusual fuerza bruta. Independientemente de las condiciones observadas en los sistemas anteriores, Tesla había aprendido e implementado la forma de maximizar el efecto. Equilibrando la tensión y la resistencia contra la capacidad, Tesla aprendió a producir rutinariamente sobrecargas contra dispositivos como nadie lo había hecho antes. Teniendo en cuenta que Tesla no tenía diodos, transistores, osciloscopios, aislante para el hilo de cobre, imprescindible para bobinar, y que debía de trabajar con sistemas generadores de señal mecánicos a muy baja frecuencia, ¿cómo lo hacía? La tradicional observación empírica nos decía que las descargas ordinarias de los condensadores producían solamente corrientes oscilantes, y no corrientes de chispa, que literalmente rebotaban entre cada placa y placa del condensador, hasta que la energía almacenada se consumía. El alto voltaje de la dínamo ejercía tal presión unidireccional contra las cargas, la propagación era unidireccional siguiendo cierto gradiente y no transversal, como veremos más adelante, y como había postulado Maxwell para este tipo de ondas. El alto voltaje de la dínamo ejercía tal presión unidireccional contra las cargas, que éstas se volvían tan densas que las oscilaciones de carga eran imposibles. Las únicas posibles ráfagas de vuelta, Backcrush, eran las oscilaciones. En este caso, las cargas aparecían en forma de una serie de picos hasta que se consumían. Todos los parámetros que forzaban estas oscilaciones limitaban que la supercarga se manifestara, algo que Tesla se forzó en eliminar. De hecho, pasó un largo periodo de tiempo investigando y desarrollando diversos medios para bloquear estas Backrush y cualquier tipo de eco complejo que podía forzar prematuramente a la supercarga a perder su elevada densidad energética. Lo importante de notar aquí es que Tesla descubrió que el efecto exigía de un solo superpulso unidireccional. Una vez que se consiguió eliminar las oscilaciones y las alternancias de carga, otros nuevos y sorprendentes efectos comenzaron a hacer su aparición. Estos nuevos fenómenos caracterizados por poseer un gran alcance y una gran capacidad de penetración no se habían observado antes cuando se trabajaba a alta frecuencia. El cierre repentino, rápido y abrupto de los interruptores produjo una onda de choque que penetró a través del laboratorio y que se pudo sentir tanto como una presión fuerte al igual que como una irritación eléctrica penetrante. Una gran picadura, la cara y las manos eran especialmente sensibles a estas explosivas ondas de choque que también producían un curioso escozor a corta distancia. Tesla creía que las partículas de materia parecidas a ese estado de vapor definido antes eran literalmente arrojadas fuera del cable en todas las direcciones. Con el fin de estudiar mejor esos efectos se posicionó detrás de un escudo de cristal y vidrio y reanudó la investigación. A pesar de la protección, los efectos urticantes se siguieron sintiendo lo que desconcertó todavía más al cada vez más mistificado Tesla. Esta anomalía provocó la curiosidad más profunda en Tesla por algo nunca previamente observado antes. Más poderosa y penetrante que la simple carga electrostática de los metales, este fenómeno literalmente propelía alto voltaje hacia el espacio circundante, provocando con ello que se sintiera esta extraña sensación. La picadura duraba una pequeñísima fracción de segundo, justo durante el mismo instante del cierre de los interruptores. Pero Tesla creyó, erróneamente, que estos efectos se debían a un simple efecto de ondas de choque por aire ionizado, y no como un trueno eléctrico iónico. Tesla ideó una nueva serie de experimentos para medir la presión de estas ondas de choque desde una distancia mayor. Se requería de un sistema automático de interruptor diferencial, adecuadamente dispuesto y calibrado. Era posible tener un mejor control sobre estos efectos disparantes. Además, este nuevo arreglo al sistema permitió observar desde mayor distancia que desde el escudo. Controlando la velocidad de la dínamo, se controlaban los picos de alto voltaje y con ello la tensión. Con estos componentes correctamente ajustados, Tesla era capaz de caminar más libremente en los espacios de su gran galería laboratorio y con ello hacer mejores observaciones. Deseando también evitar precisamente estos picos de voltaje y los efectos urticantes en la piel de dichas chispas, Tesla se escudó durante los ensayos en diversos materiales que iba cambiando y probando su efecto de coraza. Estos nuevos ensayos que permitían interrumpir la alta tensión en corriente continua arrojó como resultado una radiación en forma de rayos picantes y que se podía sentir a gran distancia de su fuente. De hecho, Tesla sentía estos efectos de picaduras a través de los escudos sin ningún aparente problema. Cualquiera que sea lo que se había liberado de los cables en ese momento del cierre del contacto, penetraba sin problema las barreras de cristal y cobre. No había ningún tipo de diferencia. Daba igual la sustancia o el material que se usara como escudo. En realidad, era como si nada estuviera allí. Los escudos para ese tipo nuevo de radiación eran absolutamente inútiles. Estábamos ante un nuevo efecto eléctrico que penetraba cualquier material y para el que no era necesario usar ningún tipo de material como transmisor. Electricidad radiante. En estas nuevas y variadas observaciones, el fenómeno estaba violando los principios de la carga electrostática establecidas y deducidas experimentalmente años antes por Faraday. Hasta este momento se había observado que las emisiones de carga electrostáticas contra una superficie metálica siempre salían rebotadas y nunca, bajo ningún concepto, podían penetrar jamás ningún metal. Este efecto es popularmente conocido como celda de Faraday y responde al hecho de que el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero. Con lo cual, las ondas electromagnéticas y no estas ondas eléctricas radiantes no podían penetrar un metal. Este nuevo efecto tenía ciertamente unas propiedades y características verdaderamente no muy eléctricas. Al menos en el sentido literal de lo que se había descubierto. ya que Tesla estaba descubriendo que tal celda era cualquier cosa menos tal cosa. Tesla, fascinado por este fenómeno realmente nuevo y extraño, buscó en la literatura referencias a sus diferentes y nuevas características. Tesla no encontró referencia alguna dentro de los investigadores más importantes, con excepción de dos observaciones hechas por dos experimentadores. En el primer caso, un tal Joseph Henry observó la magnetización de agujas de acero producidas por una descarga abrupta y chispeante. La característica extraordinaria de dicha observación, por ese entonces en el 1842, residía en el hecho de que las chispas que salían de un condensador conocido como la jarra de Leiden, muy popular en esa época, podían producir al parecer dichas magnetizaciones. en el piso superior de un edificio impermeabilizado a la electricidad. Paredes de ladrillo, puertas de roble grueso, piedras pesadas, suelos de hierro, techos de hojalata, dichas agujas de acero se encontraban en una bóveda en el sótano. ¿Cómo surgió la chispa capaz de afectar y producir ese efecto a través de esas, en teoría, barreras naturales a la electricidad? El doctor Henry creía que la chispa había lanzado algo parecido a rayos especiales de luz, los cuales penetraban las barreras primero y eran responsables de la magnetización después. Un segundo ejemplo, en 1872, se produjo en un edificio de una escuela secundaria en Filadelfia. Elliot Thompson, un profesor de física, trató de hacer que las chispas de una bobina Runkorf grande fueran más visibles durante una conferencia que pretendía dar, colocando así un polo de la bobina en una tubería de agua fría. Thompson intentaba encontrar la razón por qué la naturaleza de las chispas cambiaban del azul al blanco. Deseando ampliar este efecto, Thompson conectó el otro polo del generador Runkorf a un tablero metálico, reactivando la bobina. Esta producía un chillido de color blanco plateado como de encendido y de un brillo impresionante que iluminaba por doquier. es así que Thompson sin querer había dado con la fórmula de la resonancia y estaba extrayendo pequeñas capas del biplano magnético de la éter a través del generador de Runkorf. Thompson se dirigió a la puerta en donde algo lo detuvo abruptamente. Al tocar el pomo de la tón sobre la puerta de Roble y por tanto completamente aislado eléctricamente, Thompson recibió una fuerte e inesperada descarga eléctrica. Apagando la bobina de Runkorf, Thompson encontró que era posible detener el efecto. Llamó a su amigo y le resumió lo ocurrido. Luego volviendo a producir la misma condición en la bobina, las descargas volvieron a producirse. Esta vez los Thompson y Houston corrieron a lo largo del enorme edificio de piedra, roble y hierro, pero esta vez con objetos de metal debidamente aislados. Cada toque que le daban con una navaja o un destornillador sobre algo metálico por muy lejos de la bobina o aislado el suelo que se encontrara producía un seguido de largas y continuadas chispas blancas. El relato escrito como un pequeño artículo fue publicado en Scientific American a finales del mismo año. Cabe destacar en este momento que estamos ante el descubrimiento de Tesla de la energía libre. Nosotros viendo este ejemplo de Thompson podemos descifrar un poco cuál fue la visión de Tesla para encontrar un uso dinámico del generador de Runcorv. Él vio que si una de las salidas estaba en contacto con la otra de cierta manera como nosotros vemos en el ejemplo de poner una de las salidas en una tubería de agua que seguramente rodeaba el salón donde Thompson se encontraba y la otra a un a un objeto metálico dentro de lo que podía ser esa cañería que rodeaba la estructura. Es así que si nosotros nos ponemos a observar qué fue lo que Thompson hizo fue poner una de las salidas del generador de Runcorv a una especie de aro que rodeaba el inmueble y luego a un escritorio o estantería metálica que se encontraría en el interior de este aro este gran aro que es la tubería de agua. Es así que nosotros podemos ver una especie de de activación para lo que es el generador de Runcorv que se encontraba en medio de este sistema. Podríamos ver como si Thompson sin querer descubrió la manera de hacer que el generador de Runcorv se comporte de una manera mayor en potencia al haberlo sumergido en una atmósfera eléctrica generada por el mismo generador. De esta manera nosotros si generamos una atmósfera donde podamos meter el generador dentro de esa atmósfera es más que evidente que el generador multiplicará su poder y no solo eso sino el generador al tener una salida compuesta de dos partes generará la fórmula de T es igual a 2pi por r al cuadrado o sea nosotros podemos observar que una de las salidas envuelve a la otra y dentro de lo cual el generador de Runcorv se encuentra sumergido entonces una persona puede pensar que el generador de Runcorv puede funcionar de manera pasiva si es usado como se usó siempre como por ejemplo para transmitir radio ponemos una salida a tierra y la otra una antena pero para generar una gradiente mayor vamos a generar una especie de capacitor hay muchas maneras de activar el generador de Runcorv y eso va a estar en manos de cada uno donde debido a la inventiva de cada uno va a poder hacer el experimento una de las cosas es armar un gran capacitor donde el generador de Runcorv pueda estar adentro mitad para un lado mitad para el otro como vemos en la figura ahí vemos que se cumple la fórmula de T es igual a 2pi por r al cuadrado donde encima en medio de los dos generadores de Runcorv se disrumpe la partícula fundamental de Aether otra de las variantes es añadirle a todo el sistema la bobina de Tesla o mejor dicho meter el generador de Runcorv adentro de una bobina de Tesla y así estaríamos replicando un poco el efecto de Thompson donde la bobina primaria de la bobina de Tesla que es la más grande generalmente de 4, 6, 8 vueltas se comportaría como la tubería de agua fría y la bobina secundaria que es la bobina de 800, 1000 vueltas se comportaría como el escritorio metálico dentro del cual estaría el generador de Runcorv como vemos en el dibujo es un dibujo simplemente explicativo para que podamos ver de que se trata esto de activar la energía del aether a través de un generador de Runcorv querida amiga querido amigo te dejo un abrazo y bueno decirte que ojalá te haya gustado este material que aquí estamos exponiendo que este canal es de todos por lo tanto también te pertenece todo esto es para vos y que bueno que si querés ser parte de la fundación Amen Office que simplemente queriéndolo ser ya lo sos así que te agradezco mucho el tiempo y te mando un abrazo a través de la aether gracias chau 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 chau